Se pareció en libertad La cogí con mucho amor Pasaba vuelo en aurora Me sentí su protector Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Al tanto vuelo se marchó De mi cariño De mi cariño De mi cariño Si me dejo con mis penas ¡Vamos allá! A trabajar, a trabajar Llegó Marlon Se pareció Se pareció Se pareció en libertad La cogí con mucho amor La cogí con mucho amor Pasaba vuelo en aurora Me sentí su protector Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Al tanto vuelo se marchó De mi cariño 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 No te vas a llorar Cuando de pronto una mañana Cuando una mañana Que te agruina Ahora te marchas Y me dejas por mi pena Vas a cumplir Para llorar Cuando te acuerdes Cuando una mañana Que te agruina Ahora te marchas Y me dejas por mi pena Gracias.